Muy buenas noches, hoy la Universidad Politécnica Internacional se viste de gala, celebrando el coloquio 20 años después con la doctora Rosmeri Tapia, de Igreja escritora para México. Esta obra, la segunda parte de Roberto por el Camino, recordemos que en Roberto por el Buen Camino hay un atraco donde Roberto es el arquitecto, anteriormente muere en uno de los atacados y la madre quiere cobrar venganza. Para los musicarios, un niño para ser segura de que los musicarios no han hecho su objetivo, sin embargo, cuando ve un pico cita de desnudo a orinar, en horas de la madrugada, su alma de madre se conmueve y olvida el rector que tenía y se transforma y le dice a los mares, que ya no va a suceder a nadie. Ellos le insisten y ellas se imponen y dicen no. Bueno, se dan una serie de sucesos y se crean junto a su gobierno por el Buen Camino que hoy vamos a analizar 20 años después de su creación. Quiero dar las gracias al rector Gustavo Salón, quien tiene más de 25 años de estar dedicando esfuerzos para promover la lectura en Panamá. Quiero darle las gracias a la señora decana, María Vargas, que nos acompaña hoy, a la coordinadora Diana Santiago, que también nos acompaña, y a este grupo que ha hecho el esfuerzo para que este coloquio se vea el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a pedirle a Manny Méndez que nos hable acerca de la obra. El desarrollo de la obra. En el primer capítulo tenemos un vistazo general que nos quedan llegando a transcurrir en 20 años después de la creación de la Fundación Roberto por el Buen Camino. Nos encontramos con un atentado en la celebración del aniversario de la Fundación en el cual salió herida Manny. Con esta situación tenemos a Jaime, el hijo menor de Manny, curioso, pero con una confesión que le realizó María Cristina, su madrina, logra aliviar su dolor. En el capítulo 2, inicia dándonos un recuento del pasado, 20 años antes, en un momento de felicidad, en la noche de la boda de Luis Carlos Uribe, justo cuando Enrique decide proponerle a María Cristina que se case con él. Luego de esto, nos brindan la situación actual de los personajes, dejándonos ver dónde se encuentran en el presente. En el capítulo 3, nos cuenta la historia de Eugenia, Julia, Antonia y Angélica, hijas de Ana Karenina, mejor conocidas como Mami. Se pueden percibir las diferentes relaciones que tienen las hijas con su madre, cada una por separado. De todas ellas, observamos que Mami y Eugenia mantienen una relación pesada, pero al pasar del tiempo, hacen las pases. En el capítulo 4, nos habla de Miguel, al regresar su exesposa, Carmen, debido a su enfermedad, arrepentida por sus emociones del pasado, las cuales fueron impulsadas por el odio y la profunda tristeza al perder a Susana. Después, al ver que su esposo se había unido a la fundación junto a María Cristina, y trabajaba junto a la familia del asesino de su amada ahí. Arrepentida, Carmen le pide perdón a Miguel y a María Cristina, pues su esposo la cuida hasta el último día de vida. Miguel, luego del funeral, les informa a todos la última voluntad de Carmen, quien dejó la cantidad obtenida por la venta de su casa como donativo para la fundación. En el capítulo 5, nos presenta el final de la vida de Berta, quien por un error de juventud se enamora de la persona equivocada, Javier, el padre de su mejor amigo. Cuando Javier se enteró de que Berta estaba embarazada, la obligó a realizarse un aborto, en el cual acabó con su vida. En la misa del funeral, mami claramente se pelea con Dios, y le dice, Cambie mi vida, y todavía me sigues castigando. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Aparta de mí este cáliz. Por otro lado, Antonia decidió darle la oportunidad al amor, y empezó a salir con un joven, que entró recientemente a trabajar a la fundación, Manuel, pero resultó tener una esposa y tres hijos. Con esto, Antonia decidió no volver a intentarlo tarde. En el capítulo 6, nos cuenta la historia de Alberto, o Bolíqueso, como le gusta llamarle a su hija, Mariluz, quien es secuestrada por Juan, el compadre de Alberto, que lo hizo solo por dinero. Al ser secuestrada por un amigo cercano a la familia, la niña no fue maltratada ni herida, y logra ser rescatada de la situación con ayuda de la policía y de eso. Gracias, Maby, por este recorrido a través de la obra. Vamos a completar este recorrido con las palabras del estudiante Alariz Capello. Capítulo 7. Podemos notar nuevamente de las fuerzas de la fecha grande de Mar, que en el entierro de su tercera hija Marieta, por ser víctima de ocho familiares. A Natalina, Mar, pelea nuevamente con Dios y le reclama. Tú mejor que nadie sabes que cambia mi vida. Tengo veinte años de permanecer en la sede. Manece del pecado, pero me sigues de asistir a los que he perdido de mi vida. En ese momento, Mami sintió la presencia de Irina, hasta que escuchó decirle que la agradecía. Le dio la paz en el cindado para la cindada de Mar. Capítulo 8. En el intento del atraso de la cindación de Roberto por la vuelta de Mar, sale el hijo del doctor Gustavo, lo que hizo que Irina, hermana de María Cristina, decidiera no volver a la cindación. Irina siempre ha mantenido recibe con la reacción de la cindación de Roberto por la venta de Mar. Y esta vez más que todas, hace perder al amor de su hijo, su esposa. Con la angustia y el dolor de la situación en la que se encuentra decidiendo a la tarde a su hermana, que ya no volverá a lo que ella llama al proyecto cumplido. Capítulo 9. Con el doctor Gustavo, aún en el hospital. Roberto, hijo de Irina y Gustavo, recibió escaparse de casa, dejándole de una parte a su padre, alegando que no le prestó discusión y que se sienta abandonado. Solo tiene tiempo para la fundación. Se va de la casa hacia la desobrenadora que mantiene una relación con su hija, que en la iglesia está empezando con la decisión de Roberto. Al decirle su posición en la situación, él decide quedarse en la casa de su padre. En el capítulo 10, vemos cómo Roberto encuentra también a casa, comprende el dolor tan maravilloso que tiene toda su familia en la sociedad. Después de rezar lo que experimentó, y ver que le salvó la vida, el ser nieto de la señora Mariela, entendió que aunque todos pongan su vida en medio, con la misión de ver cada día a la joven subiendo a la calle, que orientarse a su padre bien. Le pide perdón a su abuela y a sus padres por eso le perdonan a su querido. En el capítulo 11, vemos cómo María Cristina le presenta a los padres por la idea de que tiene intención sobre impulsionar en el ámbito político. La idea de que cada día ha comentado anteriormente a Nataritina, más que sin dudarle le dio su apoyo. Dejarlos en el contrario, por contrario, tomó la idea como un copela, pero al final se hizo la propuesta de semana. Logrando con esfuerzo ganar las elecciones, para el total, para el circuito 810, y con todas sus fuerzas, y muchas gracias a la obra de la Asamblea Nación. Gracias. Gracias, Anális. Gracias, Mélis, por este paseo a lo largo de la obra. Ahora, toda obra tiene su proyección social, en la realidad, vamos a escuchar a los estudiantes, Jaime Lutierre, y Cris Nicola, justamente con este tema, proyección de la obra con la realidad. Adelante, Jaime. Buenas noches, compañeros, a la profesora de la novela. Esta novela representa un hijo de la herida. El niño exterior debería estar al psicólogo, a la profesora, o a la madre. ¿Qué retrato de un hijo de la herida? ¿Qué retrato de un hijo de la herida? ¿Qué retrato de un hijo de la herida? Autora, o esmérida, o esmérida, hace un gran trabajo, un trabajo, una profesora, de área, que trae a los mares de la herida, a este grupo, en la nuestra, claramente, con la naturalidad, de llamar la profesión, en la boca. Peditando así, una tradición, la tradición, para la adultura. Todo, claramente, está a la verdad, otra, la profesión, y la profesión, y la profesión. La autora, hace, ha creado una obra, como a un llamado, a una institución, que tiene que hacer, a los educados, a los policiales, para que involucren, esta novela, escuela, para que, se presenta, una constante, que se guarda, ya que el día, que se inscriben, a la parte, de la universidad, de la universidad. y, la profesión, de la universidad. La universidad, la profesión, la profesión, y la profesión, Gracias Jaime, ahora la obra y la realidad Buenas noches mi pequeño análisis literario acerca de la proyección de la novela en la vida real es muy claro y me toca muy personal el tema ya que representa la gran realidad de la situación que viven muchas familias alrededor del mundo la lucha inalcanzable de las madres de varios padres en nuestro país por levantar un futuro contra ese flagelo social que es el crimen organizado y el bandillerismo dentro de todo lo negativo que sucede a lo largo de la novela sin duda la autora resalta características y fundamentos muy importantes como el perdón, el amor, la redención, la fe y la perseverancia la autora proyecta la odisea para atravesar ese campo tan desesperante que es vivir en el bajo mundo y todo lo que implica y conlleva la rehabilitación y el reincorporamiento de jóvenes al sistema social la importancia de estar en cuanto a los padres en cuanto a los padres se refieren pero sobre todo el compromiso y obligación que tenemos todos como sociedad de ayudar y hacernos presentes frente a problemas sociales que muchas veces ignoramos pero que al final es un hilo constante que desencadena situaciones que repercuten en todo gracias muchas gracias muchas gracias Cris interesante análisis hemos hecho un recorrido a través de la obra hemos hecho su proyección social ahora Milena Reina y Perú Quineda nos van a hablar acerca de las enseñanzas que nos aporta la obra adelante Buenas noches a todos los que están aquí presentes bueno la novela nos deja bastantes enseñanzas siento que cada momento lo tiene su enseñanza antes y ahora seguimos viviendo cada vez más la delincuencia y eso abarca en la educación del hogar nos damos cuenta de que graciosamente hay personas que crecen bien y ahora la influencia y todas aquellas preguntas que decimos el bien debemos ayudar a todo aquel que lo necesite porque algo sí es cierto y es que el bien siempre va a ganar todo tiene su tiempo y mi mayor enseñanza que me ha adivinado esta novela es que hemos de tener a Dios presente en nuestras vidas así que pasemos así pasemos por dificultades o que algunas personas quieran el mal para nosotros debemos de ser fuertes y luchar y apoyar a cada persona que esté en malas pasas siempre habrá una luz de tener siempre habrá una luz de tener una vida honesta no es fácil conseguirla pero si lo intentamos nos lo haremos con favor muchas gracias Milena ahora vamos a escuchar a Pedro Quinella también por sus enseñanzas las noches aquí que una vez estábamos un gozo encantó porque cuando empecé a leerla comenzó a hablar acerca de los niños de la historia yo eché 20 años hacia atrás también eché 20 años hacia atrás cuando a mí me tocó en mi trabajo social ir a Casa Esperanza Casa Esperanza en Curundú cuando nosotros fuimos a Casa Esperanza estuvimos ahí casi un mes ese mes a nosotros nos tocó recorrer por las casas buscar los niños y ver todas esas historias que nos damos papá los niños barrigones pejones en la basura y los problemas familiares porque uno lo ve en vivo y a todos los colores en ese momento cuando eran casitas en madera en calle vuelo en madera que eran los puentecitos que llevaban a la casa una vez recordé todo eso como cuando tú erabas a los niños los traías y les dabas mira la alegría que sentía alguien en mi primera en ese caso que me enseñó que nadie es tan pobre que no tenga para dar y tengo una enseñanza es que básicamente tú haces el bien que sea siempre vas a hacer el Dios de alguna forma de alguna forma no exactamente es blanco pero sí el sentimiento el sentimiento que da cuando una persona te mira y te da las gracias es mucho mucho más importante lo último creo que la enseñanza no puede ser ya que no puede tener problemas pero uno tiene el deber el derecho de superarse de echar hacia adelante de forzar la superación como la de su mamá de la abuela nos da mucho mucha fuerza porque nosotros venimos de esos lugares donde las cosas no son fáciles tengan mucha fuerza la abuela en esa parte por eso nos da mucha gracias muchas gracias a Milena Reina y a Pedro Pineda que nos hablaron acerca de las enseñanzas de la obra lo que todos estamos esperando vamos a darle la participación a nuestra autora invitada nuestra escritora los los micrófonos son tuyos como no buenas noches muchas gracias encantada de estar con ustedes el mundo cambió y debemos caminar con pasos seguros hacia la tecnología ustedes dirán ¿por qué no estoy presencialmente? tengo casi tres años de estar confinada me dieron un permiso para la feria y cogí un virus por suerte no fue el de la COVID entonces el doctor volvió a recluirme pero detrás como dijo el joven detrás de cada desventaja que apreciamos en ese momento si reflexionamos hay una ventaja antes yo iba a un conversatorio 30 personas loco muchas veces no lo podíamos grabar la cobertura al año era 1800 y era una dificultad en la mañana me llamaban en los altos en la tarde en Chiriquí y en la noche una una universidad en Palamá y yo decía el helicóptero lo tengo dañado no se puede ir a tantos lados sin embargo ahora gracias a la tecnología en estos momentos ustedes están saliendo en Zoom y en seis redes sociales más y quiero que sepan que cuando yo saco la estadística más de dos mil personas lo vieron en vivo en ese momento después cuando se pone el video editado lo ven otro tanto de personas por eso es que en estos tiempos de pandemia yo he hecho casi 580 600 conversatorios con una cobertura de 220 mil personas nos ven en el extranjero nos ven desde Monagrillo hasta París nos ven Panamá Centro nos ven Colón incluso personas que no entienden el idioma ven jóvenes y niños hablando de lectura y ponen el traductor eso es importante ustedes que son universidad politécnica vayan hacia la tecnología ese mural que ustedes ven en el fondo de Zoom yo lo hice con una portada tridimensional para demostrarles que pueden leer el libro de papel tableta incluso en el celular yo tengo todos mis ebook en la plataforma de Hotman es mucho mejor y me permite afiliado ustedes pueden vender mis novelas después les digo pero miren no se opongan al cambio yo les voy a decir que yo creo que presencialmente me van a tener que buscar en la feria yo en la feria estoy 12 horas en la feria del libro para que mis lectores puedan verme como ellos dicen en vivo de carne y hueso como las encuestas de Mireia Moscoso pero duran ustedes saben que todos los que leen una novela quieren hablar con la escritora y presencialmente no se puede hacer yo este año llevo 222 entre conferencia y videoconferencia y yo les voy a hablar nada más como surge esta novela la doctora Sara Escobar que hizo una tesis doctoral sobre Roberto por el buen camino me dijo ¿por qué no continúan esta novela? y sembró esa semilla esta es una novela que ha impactado mucho tú tienes continuación de otro mi sobrino Salomón Saturno esposo de mi querida sobrina Cristi me llevó a arraigar una fundación creo en ti en ese lugar yo sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el buen camino esa fundación ofrece un hogar comida y acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar que es la puerta hacia la delincuencia el conversatorio con estos jóvenes fue enriquecedor una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino el maligno se interpone y una serie de desgracias los desmotiva en sus buenos propósitos entonces supe sin lugar a duda que el personaje principal de 20 años después sería Mami esta novela está dedicada a todas esas personas que hicieron realidad esta segunda parte de Roberto por el buen camino el personaje de Mami representa a la mujer de Barrio que a pesar de la pobreza la muerte de varios hijos tuvo la reincidencia necesaria para superar la tragedia capacitarse y reeducar a su familia en valores ella día a día renovaba su esperanza Roberto con su muerte deja un legado que vivirá para siempre un mensaje que siempre puedes retomar el buen camino y ser un hombre o mujeres de bien porque las chicas también a veces desvían el camino y pongo el problema del embarazo para que las chicas estén alertas la violencia doméstica para que no la permitan entonces yo quería hacer esta introducción esta novela fue fuerte para mí muy fuerte y quiero que sepan que para el profesor Norman Aguirre tocó la parte central de Roberto cuando sale el niño a orinar Jaime y en 20 años después cuando María Cristina le comió fies a Jaime que él la salvó a ella de ese odio y que ahora ella no quiere salvar a él adelante muy bien entonces retomando las palabras de la doctora invitada vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas si se quiera hacer una pregunta por favor levanta la mano le damos el paso e inicia a seguir tenemos en la esquina a a a Cris Buenas noches mi pregunta es planifican las historias a detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la parte esta es una pregunta de escritora quiero felicitar a la joven por el análisis que hizo todos lo hicieron muy bien yo planifico mi novela dicen que hay dos escritores el escritor de mapa que planifica y el de brújula que se va por la intuición yo en esta mano tengo un mapa y en la otra una brújula que significa que yo tengo el plan de mi novela lo que se llama la estructura todo lo que va a pasar pero si la brújula me lleva por otro lugar yo archivo con otro nombre versión 2 porque si no me gusta el terminar no la he bañado y entonces me dejo guiar por la intuición la mayoría de las veces resulta si no resulta me voy a la primera versión yo estoy dando un curso de creación literaria y lo primero que uno tiene que aprender es la estructura porque por eso hay gente que se demora 5 años haciendo una novela y la gente dice ¿cuál es la magia Rosmarie que en 22 años tiene 26 novelas? yo digo 27 porque ya tengo la número 27 entonces ¿qué pasa aquí? yo hago estructura pero no me cierro con esa estructura dejo que la imaginación vuele pero controlada recuerden lo que decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa y hay que estructurarlo pero hiciste excelente pregunta Buenas noches me gustaría saber ¿cuánto tiempo usted demoró desde que empezó a conocer la historia hasta el día que uno fue la apertura de la sociedad de la historia? Excelente pregunta yo pongo la fecha que inicia cuando voy a hacer la estructura y la fecha de fin y yo demoro generalmente en casi todas las novelas nueve meses ustedes dirán ¿por qué? porque tengo estructura porque escribo todos los días y solo descanso el domingo ahora estoy descansando sábado y domingo a otras actividades pero escribo regularmente hay gente que dice yo solo escribo cuando la inspiración me visita les tengo una mala noticia la inspiración no visita a los vagos tienes que ponerte en la computadora a ver el esquema a ver la estructura a configurar los personajes y entonces la inspiración se posa sobre tu hombro buena pregunta también Rosberg y a esta manera de comentario dicen que toda una gestación y un parto por nueve meses si fíjate la casualidad que son casi nueve meses la única que duró año y medio fue la raíz de Loguera porque tenía dos hilos narrativos el medievo y el tiempo actual y armonizar esos hilos narrativos me costó mucho trabajo y lo confieso pero fue como hacer una maestría y cuando se le entregue a mi editor dice está fabulosa esta novela tanto así que los lectores me pidieron la continuación en el crepitar de Loguera excelente ¿alguna otra consulta? tenemos otra consulta Rosemary buenas noches mi pregunta ¿sus novelas se van a pasar en una situación real en específico o son realmente en la institución? mira hay de todo yo tengo testimonio novela autobiográfica novela que surge a través de un sueño que fue como una pesadilla yo estaba en el cementerio en un cementerio de Italia y me detengo sobre un usuario y presiento estar sobre mi propia tumba y cuando veo la lápida decía Victoria Escola ya había muerto 500 años mi misma fecha de nacimiento 500 años atrás de sueños de conversatorio incluso sale una noticia y de ahí puedo tener una novela yo me acuerdo una vez chateando en el internet un chico me dijo soy gemelo y no conocí a mi padre de allí sale la noche oscura de una frase así que estén abiertos a la imaginación y les llegarán los temas de la novela a veces tú buscas el tema a veces el tema te encuentra gracias gracias tenemos otra pregunta de Rosemary la consulta es ¿qué te inspiró para hacer la segunda parte de Roberto por el buen camino o sea 20 años después la primera semilla fue Sara Escobar la doctora sembró esa semilla ¿por qué no continuar esta novela tan buena? y una semana después mi sobrino Salomón me lleva a esa fundación y yo vi el dolor de esas madres la angustia a que sus hijos tomen el sendero del delito el sendero del crimen donde solamente hay muy pocas alternativas la muerte la cárcel o el hospital en el mejor de los casos entonces fue eso yo dije no hay marcha atrás comienzo y por qué 20 años después porque cuando yo hice Roberto yo tenía 20 la continuación tenía 20 años de ser escritora y yo quise decir 20 años después en la fundación qué pasa gracias Romero ¿alguna otra pregunta? bueno tenemos varias Romero iniciamos acá con Capela y después con Pañuelo te volvió a silenciar la raíz de lo era cuando yo hice el tiempo contemporáneo fue fácil cuando hice el medievo tenía que hablar los personajes como personajes del medievo ¿cómo lo resolví? leyendo novelas de esa época bueno yo era lectora del Quijote pero leí otras muchas novelas de esa época y entonces vi cómo era el diálogo de una persona del medievo y entonces después encontré la armonía entre Vitoria Escola y Paola Finamore la encontré y yo supe que ya el editor la iba a probar esa novela la primera edición la publicó un editor venezolano le encantó la novela muchas gracias Rosemary otra pregunta vas a hacer alguna continuación o ya con esto cierras el capítulo de Roberto por el buen camino nunca se sabe porque yo hago continuación cuando algo detona puede ser que quede allí la novela porque la novela cerró allí pero puede que ocurra un incidente que me lleve a mí a una tercera parte como fue el caso de no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros yo pensaba que en agenda podía cerrar pero yo dije no Sara Ortiz se tiene que encontrar con Rufino de León Bustamante entonces nunca se sabe gracias gracias adelante buenas noches un copo antes de terminar la novela decidió cambiar el final antes de cerrar la novela decidiste cambiar el final como una novela la noche no dura para siempre yo tenía punto final ya había se casaban los personajes y esa noche sueño yo con el final donde el asesino del hijo de Bachira asalta en la mera iglesia durante la ceremonia matrimonial y sueño con un final espectacular que pasa que cuando publico la novela y las muchachas la leen ay por qué no se casó yo soy corinteniano entonces ella ay no haga otra haga otra yo les hice otras en una parte pero que haya boda digo sí pero les tengo una sorpresa no se casa con el que se iba a casar pero a ella les encantó solo en la noche se observan las estrellas es más una de las chicas me dijo si ese juan existe presente porque estoy enamorado imagínense los suspiros que levantan los personajes los personajes alguna otra pregunta tenemos otra pregunta rofén bueno según lo que hemos visto el mundo ha cambiado ¿qué consejo le daría usted a los a los que quieren escribir un libro? esa es muy buena pregunta leer 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 incansablemente a los que están tomando el curso conmigo internet de manera asincrónica ¿qué quiere decir? que si usted tiene tiempo nada más a las 2 de la madrugada es ahora usted va a ver la lección yo les recomiendo leer un libro por semana pero hay que prepararse usted debe saber de estructura de configuración de personajes los diálogos porque a veces los diálogos dogmas sabe que hay escritores que han publicado y el diálogo de Romer y llegó y le dijo a dogmas ¿qué hay como está? dogmas le dijo bien gracias y tú no el diálogo tiene que ser literario entonces hay que prepararse porque a lo mejor la idea que usted tiene de su novela es fabulosa pero tiene que prepararse entonces usted va preparándose ya sea con seminario ya sea de manera autodidacta pero a prepararse y a leer todas las semanas una novela ustedes dirán no se puede si se puede miren cuando yo estoy esperando en el médico yo leo casi siempre en la tableta porque agrando la letra y todo pero yo estoy esperando en el médico yo leo en el celular y adelanto 30 o 40 páginas para que tenga el año que yo menos leo leo 100 novelas el primer año de pandemia que no había nada que hacer todo el mundo encerrado yo leí 204 libros claro que yo estoy preparada como lectora experta dice lectura rápida pero entre más leen usted más rápido lee más rápido comprende entonces tiene que leer y prepararse es más ese curso grande que yo tengo yo lo tengo dividido por sección una amiga me dijo ¿por qué no lo haces por temática? yo tengo narradores personajes y la persona lo va tomando en medida de sus posibilidades digo está bien es más le creo un bono digo yo y si alguien va a comprar que me llame yo le creo un bono de descuento y ese curso de narradores completo con 10 lecciones le salió por 61.60 y ustedes ven que tienen bonos cómo se publica cómo cómo gestionas la venta de tu libro porque el libro no es para meterlo en una cajeta debajo de la cámara yo se los puedo decir y tengo la autoridad porque soy la escritora no se ve muy bien que yo lo diga pero es para que ustedes tengan fe yo lo voy a decir Romero yo lo voy a decir la escritora más vendida de Panamá y saben cuánto llevo de venta 508 mil libros pasé del medio millón de libros porque yo tuve una ventaja antes de dedicarme a la literatura mi mi experticia era el mercadeo y yo no soy de esas personas que dicen el libro es una joya y tiene que brillar el libro es un producto aunque sea un producto intelectual y hay que mercadearlo lo demás son boberías miedo a no vender así es que hay que salir y hay que estar al tanto del mercadeo digital de todas las herramientas yo le digo a los jóvenes yo en tecnología sé más que ustedes soy milenia y se mueren de la risa la profesora yo en la época de la pandemia una profesora dice ya viene Rosemary con su sky me cambié para zoom cuando la directora le digo tienen que aprenderse la plataforma de zoom a quien cree que llamó la profesora a mi yo le enseñé pero con un compromiso que ella le tenía que enseñar a dos personas y saben lo que dijo la subdirectora tú no vas a aprender dice que ella se ofendió digo ahora enséñale a ella él enseñó y le digo pero tiene un compromiso con la escritora ahora usted tiene que enseñarle a tres personas y así se fueron y en menos de una semana todo el personal sabía usar la plataforma entonces tenemos que tener una cadena de solidaridad para cruzar esa gran brecha tecnológica ustedes que están en una universidad politécnica saben que la gente se resiste dicen que no a todo cuando yo le dije a una amiga mía que le presenté un poemario auga méndez de canova digo ahorita te vieron en monarillo y sé que es bueno pero también te vieron en parís con traductor te vieron en alemania te vieron en inglaterra en londres a nosotros nos ven hasta en los países africanos porque se extrañan dirán libro panamá entonces dicen esto que es una verdadera revolución ha sido siembra de lectores 381 círculo ya presentía el yuno virtual en facebook y ustedes se pueden agregar que tiene 4700 miembros y se comenta de lectura entonces a mi que no me digan que en panamá no se lee en panamá si se lee y cada vez se va a leer más cuando ustedes se acostumbren a leer aquí a leer en el libro van en el book van leyendo en vez de chateando porque yo les voy a decir yo he visto lo que chatean como estas bien que calor ay si que pereza que es eso pudiendo leer un libro en el celular no gasten batería en eso y ustedes se van a dar cuenta que explotan intelectualmente que todas sus capacidades afloran ese es el consejo que les da la escritora miren el fondo que yo hice hasta con portadas de tercera dimensión todo para ustedes con mucho cariño muchísimas gracias Rosmery tenemos a la decana María María Valgas con las palabras de cierre como no muchas gracias igual que siempre nos encanta la UCI recibirla en esta oportunidad de manera virtual que no es menos que la presencial no es por el contrario estamos compartiendo directamente estamos ampliando el panorama y saludos a todos los que ven a través de estos canales para la Universidad Politérica Internacional el centro de lectores es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el sentido de que creemos fielmente que la lectura enriquece al ser humano y le permite esa toma de conciencia sobre los que viven su realidad objetivamente queremos agradecer por mantener ese entusiasmo ese lenguaje sencillo ameno atractivo que ha logrado de alguna manera cautivar las distintas generaciones y eso quiero reconocérselo y felicitarla por eso porque es una escritora que cuenta con lectores de todas las edades que su lectura la puede disfrutar desde un niño hasta una persona adulta mayor y encontrarle esa riqueza que tiene esa obra así es que desde nuestro más sincero reconocimiento de parte de los estudiantes profesor Donovan y de todo el equipo de la universidad queremos agradecerles siempre su disposición a visitarnos a colaborar con el representante de nuestros estudiantes y las puertas están abiertas esta es su casa como no gracias de cara ya hay algo muy importante usted dijo desde el niño hasta el abuelo y muchas veces llego al abuelo por el niño porque el niño me recomienda y quiero hacer la salvedad que el doctor Gustavo Salón es el encargado de logística del programa sociocultural siembra de lectores que tiene una estructura desde la secretaria general subsecretaria general y tiene también cultura donde la música es muy importante para nosotros y tratamos de hermanarla con la literatura tenemos un grupo solidario nadie cobra los gastos que hay que asumir por plataforma lo asumo yo con mucho amor para que la lectura llegue hasta el último rincón lo más seguro que el profesor carpintero encerro la puerta con sus estudiantes nos está escuchando porque cuando anuncian él se las graba y se las pasa a los estudiantes así es que para que ustedes vean como se va desde la ciudad al interior y al exterior pero para mí Panamá primero nosotros aquí estamos haciendo una revolución cultural de la lectura y ustedes son parte de eso porque siempre Dogma acrollado el doctor Gustavo Salón todos un gran equipo en pro de la lectura gracias por la invitación y yo siempre les voy a decir que sí y entre más lo hacemos de manera virtual a más personas llegamos y le hacemos que la lectura sea parte de la vida cotidiana muchas gracias por la invitación y invitan conmigo muchísimas gracias yo los aplaudo a ustedes también bueno hasta la próxima fuerte abrazo chau 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 chau